... Estamos en el Ayuntamiento de Almilla... ...el municipio más importante del área metropolitana de Granada... ...un ayuntamiento que ha apostado por la virtualización... ...para conseguir las máximas eficiencias de nuestro sistema informativo... ...seguidme y os enseñaremos en qué consiste el proyecto... ...y cuáles son sus mejores. Buenos días, Ayuntamiento de Almilla, ¿en qué puedo ayudar? Ahora vamos a pasar a explicar un poco... ...qué es todo lo que tenemos aquí en el rack... ...y cuál es la función de cada uno de ellos... ...actualmente, estas dos máquinas que se ven aquí encima... ...son idénticas y lo que se encargan... ...su función principal es la de virtualizar... ...todos los servidores de este ayuntamiento... ...en la parte de abajo podemos ver la cabina de almacenamiento... ...que lo que está haciendo es almacenar todos los datos... ...y todos los recursos que estos dos servidores... ...cogen para poder trabajar. Las dos máquinas tienen 32 GB de RAM cada una de ellas... ...y tienen dos sockets con seis CPU cada uno de ellos... ...con esto nos permite disponer de hasta 25 máquinas virtuales... ...en cada una de ellas. Nuestro servidor ya estaba muy anticuado... ...entonces decidimos en renovarlo... ...para poder dar mejor rendimiento... ...a todos nuestros usuarios del ayuntamiento. Contacté con Consevaría porque es un referente... ...a nivel nacional y europeo... ...en cuanto a la virtualización... ...y me parecía que era lo más apropiado... ...contactar con ellos para que nos asesoraran... ...en nuestro sistema de virtualización... ...me sorprendió gratamente encontrarme con una empresa... ...en la cual desde el minuto cero... ...nos dieron todas las ayudas, todas las facilidades... ...para poder acometer este proyecto... ...de una forma muy muy fácil y transparente. Los beneficios de la solución implantada son claros y directos... ...en cuanto a refrigeración, ahorro energético... ...y en tener una solución escalable y muy flexible... ...de cara a los sistemas del Ayuntamiento de Armilla... ...por otro lado, esto está haciendo que la sensación... ...desde el punto de vista del usuario... ...sea mucho más eficiente... ...y de cara al ciudadano... ...los trámites y todas las gestiones que tienen que hacer... ...también sean mucho más fluidas y transparentes. Antes tardábamos mucho en ejecutar las aplicaciones... ...desde que se han instalado los nuevos sistemas informáticos... ...pues ese tiempo se ha reducido considerablemente... ...y con ello nuestro trabajo es más ágil y más rápido. Contratamos a los servicios de JMG Virtual Consulting... ...por ser un referente nacional en materia de virtualización... ...apostamos por ellos, por su innovación... ...la calidad de los servicios y el precio... ...el proyecto fue muy personalizado y muy fácil... ...el personal es auténticamente colaborador con nuestras necesidades... ...y fue tan sencillo que estamos muy contentos con ello. Flexibilidad Motivación Rendimiento Rapidez Ahorro Seguridad Ahorro ... Ahorro 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 Gracias.